Ahora, ¿cómo produce el toxoplasma gondii o cómo es capaz el toxoplasma gondii de producir enfermedad en el hombre? Habíamos dicho que el toxoplasma es un parósito, un acoxidio definido porque tiene el complejo apical. El complejo apical es una estructura que le confiere la capacidad de invadir cualquier célula nucleada. Este complejo apical tiene un montón de estructuras que lo forman, que le permiten identificar células, unirse a las células e invadirlas. Entonces, una vez identifica y se adhiere e invade la célula viana, va a pasar a formarse una vacuola parasitófora dentro de la célula. Una vez dentro del toxoplasma se une la membrana, se forma esta vacuola parasitófora con el dentro. Y una vez el dentro empieza a reproducirse por endoidiogenia, que es un tipo de reproducción asexual. Y exponencial, es decir, de un taquizoito, se van a formar, se van a dividir, si bien aquí exactamente en formas idénticas, todo se va a dividir en dos, es decir, de un taquizoito, se van a formar dos. Entonces, esta reproducción por endoidiogenia va a ocasionar la producción de muchos taquizoitos que va a llevar una ruptura celular con liberación de más taquizoitos y estos taquizoitos tienen la capacidad de invadir nuevas células. ¿Qué pasa con el sistema inmune? En la prima infección, es decir, en la primera vez que estamos frente al toxoplasma bondi, este es reconocido como un agente externo. Con lo cual, células como neutrófilos, macrófagos y las natural killers, son la primera respuesta del hospedador a través de phagocitosis, toxicidad celular y producción de interferón gamma que va a afectar al parásito. Las células dendríticas posteriormente van a presentar los antígenos a las células CD4 y CD8, ocasionando así una respuesta inmune celular de tipo TH1 que va a llevar a la destrucción de las células infectadas. Hasta aquí muy bien, en teoría, nuestro organismo pudiera combatir la infección por toxoplasma bondi. ¿Pero qué pasa? Que el parásito per se tiene mecanismos de evasión para la inmunidad de su hospedador. ¿Qué mecanismos de evasión tiene el toxoplasma bondi para evadir la respuesta inmune de su hospedador? Ubicación en órganos inmunoprivilegiados, como sistema nervioso central. Y ojo, que es un parásito intracelular, que tiene la capacidad de formar la vacuola parasitófora, que es, como habíamos visto anteriormente, un espacio que él hace dentro de la célula del hospedador y donde puede replicarse tranquilamente. Puede sobrevivir en macrófagos, que son las células primeras de la primera línea de defensa, entonces él puede invadir los macrófagos y replicarse dentro de ellos. Y los macrófagos van a ser identificados como células propias del individuo, por lo tanto no van a ser atacadas. Van a alterar, son capaces de alterar la función de las células dendríticas, no permitiendo la activación de los lefocitos T, y la formación de quistes. En las formas de bradizoítos, que es una forma latente, ante las cuales el sistema inmune no actúa porque ellos van a estar dentro de células propias del hospedador. Gracias.